El doctor Alejandro Lago se recomienda que a los menores de 15 años en esta temporada de fin de año, los comerciantes no se les debería de vender pólvora para evitar quemaduras. En estos tiempos que vienen fiestas navideñas de año nuevo y que la pólvora está a la orden de todos los que quieran adquirirla, lo más recomendable en primer lugar que los niños no manipulen, esto es explosivo. Aunque son artesanales, aunque son de uso doméstico, recordemos que la pólvora es como muy explosiva, es decir, pues sí, explosiva y generalmente los niños le sacan el explosivo y le prenden fuego y esta hace una flama y la flama quema todo lo que es piel y también conjuntiva de los ojos. Lago recomienda que en caso de resultar con quemaduras no utilizar cremas. Quemaduras superficiales de una quemadura de primer grado, pero pueden haber quemaduras de segundo grado y hasta de tercer grado cuando se manipulan pólvora o explosivos fuertes, potentes, esas que le llaman bombas de contacto, hay personas que usan tubos para disparar hacia el aire, hay personas que manipulan cohetes y hay personas también que, hay niños, mejor digamos, que manipulan esos que tiran una flama. Esto puede causar una quemadura de tercer grado. Eso es verdad, la primero, segundo y tercer grado, eso es dependencia de la profundidad de la quemadura. Si es solo la piel, una quemadura leve, pues es una quemadura de primer grado. Una quemadura de segundo grado, nosotros miramos que quemó la piel, levantó la popita y se despellejó. Pero la quemadura de tercer grado llega hasta musculatura, hasta los músculos, verdad, y precisamente estas son las más graves. Pero también, aunque hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hay aquellas quemaduras también que afectan la conjuntiva de los ojos. Estas pueden producir ceguera. Estas son quemaduras, verdad, muy delicadas, muy graves y que necesitan atención hospitalaria. Creemos, verdad, que es conveniente recomendarle a los padres de familia que en un dado caso que hubiera una quemadura, verdad, por esta pólvora, pues inmediatamente echarle agua, 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 para mientras llega a una unidad hospitalaria. Noticias 12, Darlen Tellez.